El Colegio de Químicos Farmacéuticos eligió el pasado domingo a sus autoridades para el periodo 2018-2019. El proceso, que contó con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tuvo lugar en la sede central de este colegio profesional, ubicado en el distrito de Surco. La elección del nuevo alcalde de la Llarada Los Palos representa una gran oportunidad para que este distrito adquiera servicios básicos y desarrolle sus actividades económicas en beneficio de toda la región. A esta conclusión llegó el sociólogo Javier Torres Eoane, quien llegó a la ciudad de Tacna invitado por la OMP para formar parte del diálogo electoral, una de las actividades programadas dentro del marco de las elecciones del próximo 10 de diciembre. De esta manera, el pasado fin de semana sirvió también para organizar además un taller de periodistas y jornadas de capacitación electoral en esta ciudad sureña. La ODP de Apurímac capacita en quechua a los 2.945 electores pertenecientes a los distritos de Rochac, El Porvenir y Los Chancas, quienes elegirán por primera vez, mediante el voto electrónico presencial, a sus alcaldes y regidores el próximo 10 de diciembre. El canciller chileno Heraldo Muñoz aseguró que han seguido el ejemplo del Perú al implementar el sistema de voto electrónico en el exterior durante las elecciones presidenciales del pasado domingo 19 de noviembre. El canciller sureño informó que por primera vez las chilenas y chilenos pudieron ejercer su derecho al voto desde el exterior, independientemente del lugar de su residencia.